Hacía frío, mucho frío. Azak se había quedado dormida escuchando a Zara. Cuando abrió los ojos, buscó con la mirada a su nueva amiga. Le encontró, en un ricón arrodillado tarareando una alegre y esa melodía. —¿Qué cantas? —preguntó. —Es digno de admirar tu fuerza de voluntad. Pareces contenta. —¿Qué va? —suspiró Zara. —Lo que pasa es que me ha venido a la memoria una historia que me contó la hechicera de la que te hablé. Cuentan que en los exarmoros de Toledo existe una venta en la que todo aquel que la visita con el ánimo decaído y con ganas de acabar con en esta vida de sufrimiento, se le aparecen los muertos y cantan esta melodía. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, el infierno es este bar. Si has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en el caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, hoy llegue un destino que te negó la oportunidad de ser feliz. Ven con nosotros estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quién, estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca van de beber. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y que el cielo te espere, pues el infierno es este bar. Y si la noche es tan oscura que, ni tus propias manos consigues ver, te enseguro que amanecerá, y mientras tanto te pido a mi van. En esta posada los muertos, cuando amanece se van a infringir, duros castigos y oscuros tormentos, a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere, pues el infierno es este bar. ¡Gracias! 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 Nuestras copas, esta noche es para ti. Hazla tu cerveza, brinda por la libertad. Bebe y vente de fiesta, y ahora vuelve por la charla. Hazla tu cerveza, brinda por la libertad. Y de qué no es creer, pues hay intentos de este mar. ¡Ven en un sorbo, vámonos! Rara vez los prisioneros tenían visitas de sus familiares, pero la excepción besó esa mañana a Sara. Pero el beso era amargo, era un beso de despedida. Una prima suya se presentó con una carta y la mirada huidiza. Era evidente que algo había pasado. No hicieron falta palabras. Hay veces que el alma escucha las malas noticias antes que nuestros oídos. Su amor había muerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba contra su pecho aquella carta. Miró el remite y vio que estaba afirmada por él. Alargó la mano hacia Zahak y con un hilo de voz le dijo Léemela, por favor, léemela. Y a Zahak, tomando su mano, comenzó a leer. Léemela, por favor, léemela. Música Música Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya así Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Se que la culpa osa que osa Yo susurro al oído, pude hacer más Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has Y solo el viento smile Y solo el viento sabe lo que móvil usar No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé la noche Y os acudaré los sueños y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperan a escribir todo No estoy solo pues te cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré Y ahora que ya no estoy junto a ti Al terminar la carta A Zack se sumió en una profunda tristeza Ella también tenía un amor Pedro de Alcázar Aquel intrépido cocinero que tanto le había enseñado ¿Dónde estaría? Pensó Los verdes ojos de Sarah Tenían un brillo especial Y un esbozo de sonrisa asomó en aquel blanco rostro ¿Para ti qué es el amor a Zack? Preguntó la jodía El amor no se puede definir Todo lo importante de esta vida Si lo defines lo haces pequeño El amor al igual que la libertad Hay que sentirlo Es como el sexo Hablar de él es estimulante Pero practicarlo es totalmente distinto He notado que aquí El sexo la iglesia lo ve como algo sucio Sí, Zack Pero eso es algo que debo explicarte De puertas para adentro Todos los miembros de la iglesia Se entregan a sus fantasías carnales Como ya le dije Yo soy bisexual a Zack Creo que mi sexualidad es libre y madura Pero Eso aquí es algo como una monstruosidad Una de mis amantes fue obligada A delatar nuestros encuentros amorosos Al santo oficio Y por eso estoy aquí confinada ¿Te interrogaron sobre ello? Perguntó a Zack Con toda suerte de detalles Sarah Miraba fijamente al vacío Mientras recordaban los gritos Insultos Y torturas Mientras recordaban los gritos Mientras recordaban los gritos Con toda suerte de detalles Yo soy significant Y nieuws y olvido Y Me Si has perdido la fe Y has matado con el mal Con tu alma en paz Que de tu cuerpo yo me ocuparé A través del dolor Me enteras el último Pero has de aceptar Que ser les bien es una enfermedad No me das detalles, cuéntame Cómo os lo montabais las dos Y entonces yo te daré la absolución En desnuda y en mi habitación Con la tortura tendrás el perdón Acepta a Cristo y muere en nombre de Dios Muere en nombre de Dios Si quieres confesar Tu desviación moral Que eres homosexual Entre tus piernas santa Satanás En el quemadero tú arderás El fuego purificará Todo el pecado que tu cuerpo cometió La verdad, la tierra, el amor Con la lujuria te condenarás Solo nosotros follamos En nombre de Dios Que eres homosexual Que eres homosexual La verdad, la tierra, el amor Que eres homosexual Que eres homosexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!